Todo artista necesita una musa, yo la tengo, pero no me hace caso. Mis poemas se escampan en canciones dolidas, de un amor que no llega a encontrar su salida. La música me nace de un corazón desgarrado, que llora casi en silencio, porque no estoy a su lado. El amor es la columna del arte, el arte es la inspiración del amor. Cantarle al amor y al arte, es principio de vencer al dolor. La música me nace de un corazón desgarrado, que llora casi en silencio, porque no estoy a su lado. La música me nace de un corazón desgarrado, que llora casi en silencio, porque no estoy a su lado. El amor es la columna del arte, el arte es la inspiración del amor. Cantarle al amor y al arte, es principio de vencer al dolor. Arte, amor, música y canto, paz, pasión, dulzura y llanto. Risa grande para todos, sonrisas dulces para el encanto. Arte, amor, música,操作, ar barrel, la música. Gracias.